Potencia eléctrica. El trabajo mecánico es la fuerza aplicada a la masa de un cuerpo y según el tiempo en que tarde en desarrollarse este trabajo, se obtiene la potencia. Cuando calculamos la rapidez con que se produce dicho trabajo, obtenemos la potencia eléctrica, que se puede definir como la rapidez con que se realiza un trabajo. También se interpreta como la energía que consume una máquina o cualquier dispositivo eléctrico en un segundo. La diferencia de potencial es el trabajo realizado por cada carga en un conductor. Una parrilla eléctrica es conectada a una fuente de 120 voltios. Si por su resistencia circula una corriente de 6 amperes, ¿cuál es la potencia eléctrica desarrollada? Bueno, tenemos la fórmula. Potencia es igual a intensidad por voltaje. Potencia es igual. ¿Cuánto vale la intensidad? 6 amperes. Aquí lo tenemos. ¿El voltaje cuánto vale? 120 voltios. Entonces se multiplica 6 amperes por 120 voltios y nos va a dar 720 Watt. Calculamos ahora la energía eléctrica consumida en kilowatt hora. Si se mantiene encendida por una hora y el costo de consumo del kilowatt hora es de 80 centavos. Entonces, trabajo es igual a potencia por tiempo. Trabajo es igual. La potencia 720 Watt. Eso fue lo que nos dio la potencia. 720 Watt. El tiempo. Una hora. Entonces multiplicamos 720 Watt por una hora y nos va a dar 720 Watt hora. Ahora se convierte en kilowatt. Como quien dice, estos 720 Watt lo vamos a convertir a kilowatt hora. Un kilowatt equivale a 1000 Watt. Por lo tanto, 720 Watt se divide entre de 1000 Watt. ¿Por qué entre de 1000? Porque un kilowatt equivale a 1000 Watt. Entonces dividimos 720 Watt entre de 1000 Watt y nos va a dar 0.72 kilowatt hora. Entonces multiplicamos 0.72 por 0.80 y nos va a dar 0.576 pesos. Ese sería el resultado. Por consumir 0.72 kilowatt en una hora a un costo de 80 centavos, yo voy a pagar 0.576 pesos.